Y yo 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 Cristian Tisca Cristian Tisca La maldita 6-6-8 La maldita 6-6-8 Rufus Rufus Produciendo Chalco Zeno Oriente Los grandes sabios de la antigüedad Sabían muy bien que para comprender la verdadera naturaleza del ser humano No debían observar la naturaleza del cosmos A través de este método de análisis tan inmenso y abarcativo como la vastedad del universo Entendemos que arriba y abajo son solo referencias subjetivas Que no tienen anclaje donde situarse desde la perspectiva del infinito El ser humano está íntima y profundamente conectado a leyes y principios Que apenas puede vislumbrar Sin embargo a partir de ese entendimiento elemental Y ni es un robo preñado de desarrollos posibles Nuestro cuerpo es una réplica antropomórfica de algo que existe más allá Algo que no podemos ver o leer ni sentir Pero que podemos percibir como la energía formadora y esencial Que le da una vida a todo lo que existe Somos un complicado compuesto vivo que palpita en todas las formas de energía Y por lo tanto reacciona directa o indirectamente ante las fuerzas invisibles Restablecer la conexión natural con el cosmos Nos puede abrir un camino de sabiduría personal y espiritual Así como también la posibilidad de transcurrir de forma más ordenada dentro de la realidad Cuanto más sujetos estamos en los hechos Cuanto más intentamos causar la impresión correcta Tanto más nos alejamos de lo fundamental Al escribir uno debe crear una superficie que cambie continuamente al dictado de la sensibilidad contemporánea Frente a la estabilidad del estilo clásico En eso consiste la obra en marcha Lo que importa sin embargo no es lo que uno escribe sino como lo escribe A mi entender el escritor moderno de ser ante todo un aventurero estar dispuesto a correr cualquier riesgo Y a fracasar en su empeño si hace falta Dicho de otro modo debemos escribir peligrosamente Todo tiende a transformarse hoy en día Y la literatura actual solo será valiosa Así es cierta refleja de esa instabilidad Escribo, escribo, pienso y pienso solo En ti no logro arrebatarte de mi ser No controlo esta ansiedad la cual es mucha Me sumejo en la melancolía Tomando con fuerza mi corazón Estar bien mi propia razón Quizás algún día te pueda tomar entre mis brazos Y verme reflejado en tu mirada Y volver a ser ese náufrago Ebrido de amor sentado en aquella orilla Viendo tu rostro en el horizonte Mientras lo haces a la grieta Mis labios Y la brisa me besa Chaiko, sueño, oriente Roots, kills, beats Produciendo La maldita 668 Cristian Tisca Muah ha 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 Dai, fa only date Puebe Mientras lo haria Dolfo ¡Gracias! Dib being